Muchos de ustedes quizá no la conozcan, se llama Voluntad. Esta vez, déjame sentir que puedo despreciarte en vez De rendirme ante tus pies, anda por mí, que ven Saborear el triunfo del orgullo solo hasta que Te decidas por volver, sabes que en cuanto tú me digas En cuanto tú lo pidas, cuando lo permitas Yo enseguida voy a aceptar sin más otra mi voluntad Y llegaré a sentir y querer por otro rumbo Y tú también De justicias yo sé bien, si un día lo piensas bien Y casi cuenta en el error que cometiste ayer Apresúrate a volver, sabes que en cuanto tú me digas En cuanto tú lo pidas, cuando lo permitas Yo enseguida voy a aceptar sin más otra mi voluntad Sabes que en cuanto tú me digas En cuanto tú lo pidas, cuando lo permitas Yo enseguida voy a aceptar sin más otra mi voluntad Yo no sé qué hacer con el pasado que nos desgastó Yo no sé crecer y ahora no creo que podamos ser Aquellos locos de retorno que tristemente consumieron Aquellas mentes más rebeldes y genuas Y sin ambición Y hasta dónde va a parar la ingeniería de querer tomar Esto me obliga nunca regresar y hasta dónde va a parar La ingeniería de querer tomar A las reglas de la sociedad Yo no sé qué hacer con el pasado que nos desgastó En la colonia del dester Pero no era huevo de mente Éramos locos de un retorno que simplemente Consumió aquellas mentes más rebeldes e ingenuas Y sin ambición Y hasta dónde va a parar la ingeniería de querer tomar Esta unidad nunca regresar y hasta dónde va a parar la ingeniería de querer tomar A las reglas de la sociedad Y sin ambición Y sin ambición Y sin ambición Bien ¡Gracias!